Ya había quedado pendiente la nota de cómo pasaron nuestros abuelitos el Día del Padre en el Asilo de Ancianos. Así es que vamos a ver esta bonita y maravillosa nota y regresamos a comentarla. No se lo pierdan. Este fin de semana se llevó a cabo en la celebración del Día del Padre en el Asilo de Ancianos. Tuvimos la oportunidad de platicar con el organizador de dicho evento y esto fue lo que nos comentó. Mira, básicamente somos puros amigos. El evento aquí se empezó a organizar desde hace seis años. Mira, gracias a Dios te digo, por ejemplo, a las 10 es la misa, nos echa la mano el coro a cantar. Después tenemos actividades de los doctores de la risa. Ellos básicamente lo que hacen es actividades como bailar, cantar, activarlos física y emocionalmente. Nosotros los apoyamos en el aspecto de traerles el almuerzo. Muchos de ellos, de los abuelitos, ya no pueden sostener el tenedor, la cuchara. Entonces les tratamos de ayudar a ellos, platicar básicamente también lo que hacemos, platicar, escucharlos. Muchos de ellos ya tienen edad degenerativa de la mente. Entonces te vuelven a repetir cosas de tiempo atrás, o sea, no sé, de sus abuelos, de sus papás. Entonces nada más es lo único que quieren, que los escuches. Aunque la conversación ya te la hayan platicado cuatro o cinco veces, ya te la sepa su historia. Pero para ellos es importante que alguien los escuche. Sí hay gente que viene y otras asociaciones que vienen a ayudarlos o a traerles eventos. Pero platicar, escucharlos, no. Les traen donaciones, te digo, pero no escucharlos. Y eso es lo que hacemos nosotros, tratar de escucharlos. Y siempre se los digo a mis amigos, es el llevarle el plato, llevarle el almuerzo. Y si la persona te dice, oye, quédate a platicar, te quedas a platicar. No importa si hay otra persona que está esperando que le lleve ese plato. Hay muchísimos voluntarios y esos mismos voluntarios pueden llevar más platos. O sea, tú quédate con ella a platicar. Y es lo que hacemos nosotros, es lo que tratamos de siempre tener siempre en mente eso. Y lo bonito de esto es que vienen familias. Por ejemplo, viene la muchacha con su mamá. A veces vienen familias completas, padre, hijo y hasta el abuelo lo traen. Viene a veces mi hija también a ayudarnos. Entonces, digo, eso es un evento familiar. Y a los abuelitos les gusta ver, por ejemplo, niños corriendo aquí. Ellos hacen cariños. Es muy bonito tratar de convivir con ellos. Mira, me pueden marcar al teléfono o marcar directamente aquí al asilo. Aquí me conocen muy bien. Te contrata la madre superior a cómo nos quiere. De aquí me pueden contratar o en mi teléfono personal. No hay ningún problema, quien quiera participar o quien quiera ayudar. Con imágenes de Memo Gómez para Tardes de Café, Mariana Alfaro. Muchísimas gracias, bueno, a Mariana y a Memo por cubrir esta hermosa nota. Bueno, también a los doctores de la risa que, bueno, hacen de un día con sonrisas, mágico, lleno de amor, de un día especial. Y bueno, la verdad es que son personas a las cuales nos debemos, porque de ellos viene nuestra historia y no hay que olvidar a nuestros abuelitos, porque la verdad es que tanto nos han enseñado, Tony, hay que tenerlos presentes, no olvidarlos. Eso es muy cierto. Y qué gusto ver que los celebraron en grande. El ver a los doctores de la risa me trajo muy buenos recuerdos. Hace algunos años yo estaba ahí formando a estos grupos. Y ahora a ver qué ha crecido. Yo empecé con 10 personas y poco a poco fueron creciendo. Un saludo a Luigi León, a todo el grupo de Cuento con tu risa, el grupo Cajetoso. Y también, bueno, está el grupo de risa terapia con la doctora Tecla y la doctora Chuca. Y bueno, muchos buenos amigos. Qué bueno que estén haciendo esta labor. Felicidades a todos los papás, porque bueno, así como decimos que todos los días son Día de la Mamá, también todos los días hay que celebrar a los papás.